Ahora compartimos con usted el más reciente informe del Ministerio de Salud respecto al tema de la pandemia en nuestro país y en el más reciente documento del Ministerio de Salud se indica que durante la presente semana, que comprende del 24 al 31 de agosto de este año, se ha atendido y dado seguimiento a 568 nicaragüenses con COVID confirmados. De la misma forma, 342 personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, las autoridades sanitarias han atendido a 9.283 personas. En la presente semana, el MINSA reporta un fallecimiento atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboemboliosis pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 8.515 nicaragüenses. ¡Gracias!